Música Bueno, hoy les voy a hablar de dos personas jóvenes, uno de ellos de 17 años, casi un adolescente, otro de 34 años, pero que vivió 5 vidas en esos 34 años. Fue ultimado por la Policía Nacional la pasada semana, el joven conocido como Rafael Martínez, pero la gente le conocía en Moca como la para de Moca. La para de Moca, un joven que hizo vida en el sector Jarro Sucio, que es un sector de Moca donde vemos o encontramos casi todos los actos delictivos de relevancia, los intercambios de disparos, las muertes por puntos de drogas. Usted pone en cualquier buscador Jarro Sucio de Moca y usted va a encontrar un reguero de denuncias pasando, por ejemplo, por una madre que llegó a la policía un buen día, supuestamente contra el punto, y mataron a una muchacha embarazada. Esa señora nunca alcanzó justicia. El coronel le dijo que le mandaba una caja si ella retiraba la querella. Se dedicaron a perseguirle, se dijo públicamente. Es como un territorio de la impunidad. En ese contexto se desarrolló la para de Moca. Durante muchos años le vimos conceder entrevistas y finalmente la Policía Nacional, lo último, la semana pasada. Muchos de ustedes habrán escuchado cómo los medios de comunicación destacaban que la familia decía que se sentía orgullosa de que fuera la policía y no sus enemigos los que le hubiesen dado muerte. Y uno se queda o podría correr el riesgo de quedarse con esa parte que es más que nada anecdótica y que muestra una profunda desubicación. Gente que no está ubicada ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la ley. Pero eso tiene una razón de ser. No obstante, el hecho de que la familia manifieste eso, suponga usted, no le hace daño a nadie. Y la gente dice, ¡ay, qué barbaridad! Puede hacer comentarios, explica que este hombre estaba en la delincuencia y tenía un apoyo familiar, pero de ahí no pasa. Lo más grave es pensar que la permanencia de la para de Moca negociando con las drogas solo era posible con el contubernio de agentes policiales que cobraran para que fuese así. A mí me parece que más que ese orgullo de la familia de decir nosotros preferimos que lo haya matado la policía y no sus enemigos porque no pudieron con él es el hecho de que durante años, una y otra vez, cada cinco, cada tres, cada diez años salía en la televisión dominicana y que él pudo dar incluso entrevistas para hablar como ustedes le van a ver hablar ahora. Lo hizo hace dos años. Sin embargo, los sistemas de justicia en el país no funcionaron. hasta que culminaron los mismos que le protegían de alguna manera, no digo que sean los mismos miembros, las mismas personas, sino la misma institución. Porque no es verdad que aquí tenemos puntos de droga sin que exista protección para que esto sea así. Todo el mundo lo sabe. Así que vamos a escuchar cuando él hizo una declaración después que lo apresaron acusándole de un delito que finalmente le dejaban libre. Esa es la para de Moca. La autoridad le le dio tiro. Y tengo mi valor para perder con cualquiera. Y yo estoy aquí, ahorita me voy. ¿Quién te hagan ruido a ti? La autoridad le dio rápida y lo suba en el mayor de abajo. Y le doy su respeto, que me agarraron, porque yo sabe que yo no le vale un tiro a ellos. Y yo soy la para de Moca, sin miedo. Y nada, y no tengo caravana porque no soy político. Tengo todos los puntos de moca enemigo mío. Yo lo que hace vengo es droga y no le hago daño a nadie. Vendo droga a mi nivel y no le pago a nadie. Ni a algún militar le pago. Ningún militar. Por eso que yo andaba atrás de mí, porque no le pago a ningún policía. Yo no le pago policía a nadie. A la brava yo vendo droga con mis cocos. Yo la para de Moca. Ya no tengo nada que decir. Que juzguen la prueba porque me... Evidentemente, él no iba a ir arrestado en manos de la policía a denunciar que le pagaba a la policía. Eso se cae de la mata. El silencio es un código. Y es un código de honor. No vas a decir a quién le pagas. Pero de que se paga, se paga. Porque usted sabe que eso no funciona así. De hecho, ahora que fue ultimado por agentes policiales, la familia, cuando hablaron con los periodistas, tuvieron dos intervenciones básicas, dos puntos fundamentales. Yo he visto que el punto que se ha viralizado es el que refiere que ellos decían sentirse orgullosos de que había sido ultimado por la policía y no por los enemigos. Pero hay una parte donde ellos se refieren a un cáncer que tenemos. Aquí existe el interés y se ha manifestado. Y existen, de hecho, los propósitos. A mí me invitaron a una reunión que encabezó el presidente de la República hace aproximadamente un mes. El presidente va cada lunes al Palacio de la Policía para el tema de la seguridad y de toda la modificación que se está haciendo y de la búsqueda de un sistema diferente de la Policía Nacional y de las relaciones con respecto a la seguridad nacional. Cuando usted se sienta en esa conversación, yo he estado ahí, estuve, y había más periodistas, directores de medios, yo fui como directora del programa El Día. Estábamos ahí sentados. Y usted, como que le renace una esperanza. Usted oye a los generales hablando, escucha a la gente de las estructuras, escucha cómo están rindiendo cuentas sobre esas 10 provincias que son pilotos. Pero cuando usted sale a la calle y usted escucha este tipo de situaciones, se da cuenta del profundo desafío que existe. Es que se pueden sentar y pueden hablar, pero al final del día es como si se hubiese instaurado una cultura donde hay alguien que siempre cobra, que siempre está buscando. Y es como que eso no depende de una persona, de dos personas, de tres personas, sino que cobrar, por ejemplo, en los puntos de droga, se ha convertido en una forma de vivir. No hay manera, no hay manera, no hay manera. Eso está legalizado. Es una legalización. Entonces, la familia de la Pará de Moca, cuando habló con los periodistas, cuando ellos hablaron con los periodistas, básicamente las mujeres, que fueron las que salieron en su defensa, se refirieron a ese pagar. Se refirieron a ese pagar. Es una voz que grita y es una voz que se expone incluso frente al Ministerio Público en caso de que aquí se hiciera una investigación cuando pasan estos hechos. Porque la mayor parte de los países, cuando estos casos suceden, yo veo, por ejemplo, el ejemplo colombiano, se hace una investigación del hecho en sí mismo, de las circunstancias del hecho y de lo que la familia está afirmando. porque es una cosa que se dijo público, está en las redes, sale en la televisión y mañana otro caso sustituye al otro, pero esa profunda cultura de impunidad se impone. Escuchen ustedes cómo decían ellas que se sostenía ese punto. El chino tenía dos semanas, que no vendía droga, y ellos querían obligados que ellos no vendían droga, y que el chino no vendían droga. Y por eso me lo mataron, me lo mataron, pero esa muerte no se va a quedar. ¿Quién no podía coger? Tú dices que no podía coger. El coronel, el de arriba, el de abajo, cogía cuartos también. ¿El de arriba? El de arriba, el de abajo, cogía cuartos. ¿El de abajo? El de abajo, el muerenito, cogía cuartos, chico. Claro, era yo que le pagaba, era yo que le pagaba, porque el chino nunca se juntaba con ellos. Era yo que le pagaba, yo fui el chino. ¿Cuál es el que le pagaba? ¿Cuál es el que le pagaba? Al Bicri le pagaba 10 mil pesos, 15 mil pesos. A la acción rápida, a 10 mil, a como vos curvas, al Ticfá, al Ticfá, que ese eres que quería matar el chino, porque el chino, le digo a él, que ahí no iba a vender italia. ¡O daño, o daño, me gusta, o daño! El que trabajó el coronel, chino, le pagaba 10 mil, ahí te daba 10 mil, le pagaba 10 mil pesos. Yo se lo pagaba. A la DNCD, yo se lo pagaba. A la DNCD, a la Ocana, al coronel de abajo, a Dicrín, a Dicrín, a Dicrín, a Dicrín. La DNCD no me la deja a todos. A quien atinge. A la DNCD, ¿cuánto le daba? ¿Cuánto le daba? 25,000. 25,000 a la DNCD. Ahí están sacando cuenta de los pagos, acción rápida, la DNCD, la policía, Dicrín, el coronel de arriba y el coronel de abajo. Ustedes están escuchando eso. Ustedes creen que esas cosas no pasan. O sea, realmente no pasan. Pasa. Ese es el gran problema. El problema no es el joven que decide y que dice, bueno, yo voy a entrar en ese mundo y usted tiene gente que hace su negocio, que está en eso, que hace su negocio, tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene su código, sino una autoridad que cobra del pueblo dominicano que le pague y esas autoridades se convierten en árbitros de esos puntos. Ese es el problema. Y yo les digo, yo conozco un señor que él suele ir al programa cuando yo termino en la mañana, ha ido varias veces, y me dice, yo vengo del kilómetro 20 algo ahí de la autopista Duarte. Dice, a tres esquinas de mi casa hay un punto de drogas. Yo quiero que alguien lo diga que no sea yo, dice él, porque claro que me matan. Y dice, la policía va a cobrar. Si ustedes quieren, yo les digo los días que cobran y todo eso. Eso es así. Una vez entrevistamos a un exoficial de la policía, él dice, porque yo una vez, nosotros fuimos y acabamos con un punto, el punto que estaba en la loma. Dice que estaba, no, que está. O sea, y hacía como seis años que se había dado la situación de la que él estaba haciendo referencia, que tenía un pleito. O sea, vuelve y se reincide. Entonces, estas declaraciones salieron. Para mí, la parte fundamental es esa que ya se está mostrando ahí. Porque la otra, la que ustedes van a ver ahora, es anecdótica, es triste, es dolorosa, es penosa. Es como que lastima y usted dice, Dios mío, cómo se ha normalizado la violencia, cómo se llega a ese nivel en la vida, ¿verdad? Como, ¿qué vale la vida? ¿Qué vale la manera de vivir? Pero ese no es el principal problema, porque eso, a fin de cuentas, es el equívoco, el camino que se tomó. Lo otro es una autoridad. Cuando te dicen, están cobrando, ¿quiénes le pagaban? Yo misma le pagaba. Evidentemente, eso lo dice al calor de la situación. Después, si le buscan y le dicen, ya probablemente no se anime, porque ellos mismos le hacen sus alertas. ¿Quién lo mató? La policía, pero no nos dimos el gusto de que fuera un enemigo. Porque el enemigo cojo ni van a poder, nunca. Nunca iban a poder coger un enemigo. Un enemigo que lo mataron. Que lo mataran, porque... El grano le calla, porque la colmón peina 30 que ha dado. Y una maldita colombia. El grupo y policía nada más podían hacer. Y yo le decía a ella, que nosotras estamos con cintas. Y yo le voy a decir para que nos suban a las redes. No se me dio el gusto a ninguno de los enemigos de ellos. Porque ellos saben todos, voy a ver juntos, que cuando Chico salía a la calle, ellos se llamaban los negocios. Porque aún hasta el muerto era para de moca. Y nosotros también, porque fuera policía, que no fue el enemigo, fuera de mí, porque era para de moca, que se muera. No había balón, no había balón, sentáis, la pasaría más arriba, y la pasaría más arriba. No va a poner un punto ahí, porque yo no lo caigo ahí. Vamos, vamos. Hay dos circunstancias en las cuales las... dos muy claras, en las cuales las cámaras y todo entra a... sobre todo a los varios sectores así. En las elecciones, porque hay que buscar cada voto, a todo el mundo le interesa saber cómo se votó en cada barrio, en cada mesa, cada mesa cuenta, cada ciudadano es importante en las elecciones. Cada ciudadano importa. Importa tanto el voto de un ciudadano que el de más grande de los empresarios. Ese día. En las tormentas, cuando usted tiene una tormenta, importa. A ver, sobre todo, cómo le va a ir a los demás. Y usted ve que estamos barrio por barrio, ciudad por ciudad, provincia por provincia, en esos fenómenos. Y luego, en los hechos extraordinarios, la Virgen apareció en un plato, pasó una cosa insólita, esas son noticias insólitas. O en las tragedias, esa es una tragedia, por eso estaba la prensa. En la tragedia. Esa es la culminación de una cadena de tragedias. Es muy triste pensar para llegar a ese punto. Pero ese punto que se viralizó, para mí no es el fundamental, es el otro. ¿Cómo era que se sostenía? Tanto es así que vamos a ver la entrevista que concedía la Parra de Moca hace dos años a un periodista de esa localidad. Le concedió a propósito de unas acusaciones. Y finalmente, las acusaciones terminaron en nada y él terminaba libre. Este joven, repito, de 34 años de edad, fue ultimado por la Policía Nacional la semana que pasó. Y probablemente no se haga ninguna investigación para determinar cómo fue posible tanto tiempo. porque estamos escuchando diez años, ocho años, cinco años, dos años. La justicia debió actuar como actúa. Al final le costó la vida a él. Que no debió ser. Eso debió ser judicializado. Justo en ese momento. Él concedió una entrevista, pero la entrevista en sí misma refiere mucho del mundo que hay ahí que uno no conoce y que la gente mira desde sí, dice. Como el agua, como los muchachos que estaban ayer tirándose, lo mira desde lejos como si eso no tuviese que ver con ellos. Esto es una creación colectiva, esto tiene que ver con entidades del Estado que tienen que trabajar para evitar esto y que como decía ella, cobran arriba y cobran abajo. Les dejo con esta entrevista y me voy a la pausa. Él ya falleció, fue ultimado por la Policía, pero hace dos años hablaba de este modo. Me llamaron a mí que se habían matado a un tipo, un teño en Alagón y un teño en Guauzi y una vez quieren involucrar y que se fui yo. ¿De dónde? Yo tengo niños. A mí no me agrada ese mate de un niño porque a mí yo tengo niños. A mí no me gustaría que me maten la hija mía o el hijo mío que yo tengo burra y caminando. Que suben de noche todos los días para arriba. Esos mismos tiros pueden matar a la hija mía inocentemente. Esas son cosas de ellos que quieren hacerle daño y darle sonidito a uno. ¿Tú vienes de la ganga? Yo vengo de la nación de los 42, de los 13 años y yo estoy en 42. Y yo no voy con robos ni voy con atracos. Yo no odio eso. Los míos venden drogas todo el tiempo. Acá tengo enemigos que los enemigos míos yo los recogí de las naciones porque ellos son contrarios. Yo estoy el foro. Entonces las acusaciones que te hacen de los bandos contrarios, como se ve en las redes sociales se escucha mucho eso. La para de moca le vamos a dar para abajo. ¿Quiénes son los que hacen esa amenaza aparte de lo que tú me has mencionado? ¿Tú vienes de la amenaza todos los enemigos? Los niños como meca, la gente gringo, la gente, el tío obvita ese que me obvita, que yo le he hecho tentado a él y dice que soy yo. Los otros le he hecho una vela y le he hecho un tiro a la mamá de él y dice que fue la gente mía, que yo no tengo gente, yo soy solo. Yo soy solo. Yo lo que vendo droga, yo no ando a traer nadie, maldad. Y divirtiendo de maldad a mí, moca, nadie me aguantaría y yo estoy tranquilo. ¿Tú vas a chocarse? Sí, yo he hecho un par de cais, que estaba en Puerto Plata y estaba en Monca. Yo lo que quiero retirar, yo estoy en este mundo porque me están acusando de un caso que yo no sé y que es de muerte y a la vez yo quiero retirarme de esta velita de este mundo. Yo estoy cansado de vivir de este mundo. ¿Y qué dicen la gente del barrio Santana, de ti? ¿Qué dicen ellos de ti? No, la gente del barrio no están conmigo, ellos saben que yo no estoy dañino, yo no soy maldad, ellos saben la sedera de las personas que yo soy, yo soy sincero y yo no la con maldad a nadie. Pueden venir aquí a lo que me ha preguntado quién soy yo, que yo no la con maldad a nadie. Según las investigaciones que nosotros hemos hecho, supuestamente tú da para recetas, ayudado para operaciones y eso se vea. Yo he ayudado a pila, hay gente que viene aquí y me traen recetas, pero yo mismo le digo que se la den porque la vayan a comprar a la farmacia. Exactamente. Y no se la doy a esa persona porque no sé si es para jugar baraja o para jugar números, usted se sabe, con esta segunda y yo se la quito y se la mando a comprar la receta a la farmacia. Ocuparon sustancia, droga, dinero, una balanza y una escopeta. ¿Eso es realmente de quién es? Eso es del negocio de aquí. Eso era mío. Porque diganme, eso es lo que yo jodo con vender mi droga. Yo no ando tratando gente ni haciendo daño. A mí me tienen un sonido y yo ando prófugo por la policía y que por muerte y yo no me quiero entregar a la fiscalía porque la fiscalía saben que me quieren hacer un daño por el sonido porque la fiscalía está contratada con esa gente. Hay varias personas o la población o la fiscalía más o menos te dicen que te están buscando por muerte. Yo les digo que me están buscando por muerte pero yo les temo a entregarme porque si me sueltan de ese caso yo sé que me van a querer ese caso porque me quieren pagar y me van a pagar por abajo dinero para que me quiten los enemigos míos que tienen para que yo esté aquí en la calle. Hace un tiempo atrás te acusaron de la muerte de Gregory. ¿Qué han desierto sobre eso? Ese bote que yo maté un tubito y el tal Gregorio yo nunca lo he visto y nunca estuve con ese hombre me están acusando de esa muerte pero ellos saben que hay gente presa por eso y quieren darme sonidito a mí todos a mí todos a mí no quieren tus bares una vez sonaba que era el pirulí que era esa gente de la José después de buscar que era hoyo y el tal Pocho por lo que yo no sé de esa muerte a mí me quieren sonar en todo lo que me suena todo lo que me suena tú no vas a ligar con esa gente yo no hago ligar con esa gente con la enemiga mía esa gente lo que quieren matarme a mí como yo lo quiero también darle a ellos pero ya yo no tengo en ese mundo yo lo que quiero quitarme de ese mundo no puedo quitarme porque me están acusando de un muerto y yo busco la manera para ver cómo entregar un muerto